Ya tenía esta manchita de la cara y quería solucionarlas, así que vine a la clínica H-Bar a hacerme un tratamiento para las manchas. El tratamiento que me hizo la doctora fue uno que se llama IPL. Ya este tratamiento en 10 días me sacó la mayoría de las manchas. Además de eso se complementó con el uso de bloqueador diario, con tomar manguita y cuidando bien la piel. Los cuidados necesarios para lograr ver los resultados. Y ahora no, el cambio es súper, súper, súper. Me siento súper bien, mucho más segura. Me gusta mirarla en el espejo, me gusta ver mi caridad y aparte que todos me dicen el cambio, todos notan el cambio en mi piel. Y me siento súper, me siento H-Bar. No es vanidad, es amor propio. H-Bar, resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hvac.cl